Estamos este mes nuevamente, como decías, mes a mes tenemos nuestro cronograma de capacitaciones. Este mes, el INCAP, que es el Instituto Nacional de Capacitación Política, que es del Ministerio del Interior de la Nación, traemos la capacitación Ciudadanía y Género, que es muy importante, como te decía, más que nada para las mujeres y hombres, más que nada también para interiorizar de qué se trata y abarcar nuevos temas que estamos hoy atravesando la sociedad. ¿Para cuándo sería, Rodrigo? El 27 de julio, viernes 27 de julio, 16 horas, en el Salón Irigoyen, tenemos un salón de conferencia en la calle Irigoyen, al 58. Es totalmente gratuita la entrada con entrega de certificado de asistencia y dura más o menos aproximadamente 4 horas con un break intermedio. Esto está muy bueno, invitamos a todo, a todo estudiante, ama de casa, gremialista, partidos políticos, no hay diferencia de nada sino al público en general. Bueno, de que nos contaste las experiencias anteriores, ¿cuántas veces ya hicieron esta capacitación? Esta es la cuarta vez, esta es la cuarta vez que estamos realizando esta capacitación acá en Formosa. Anteriormente, como en la entrevista anterior, teníamos pensado llevar al interior y ahora estamos ultimando detalles para llevarlo al interior. Mira, la convocatoria, muy buena, muy enriquecedora, como te decía, es abierto al todo público y van de a partir de 18 años hasta 70 años que van interiorizándose en el tema y como te dijo, te digo, es muy interesante así que nos está yendo muy bien y nuevamente invito a todos los que quieran participar. ¿Qué más podés contarnos de todo este proceso? ¿Qué tipo de público en este caso se encuentra usted? ¿Gente joven, del interior, del capital? Bueno, en este tema estamos manejando mucho, depende del tema, ¿no? Porque como va, el mes pasado tuvimos liderazgos políticos que fue más abarcativo para gente que está en los gremios o en la política. Ahora vamos más en este tema que nos toca ciudadanía y género, vas a abarcar un poquito más a mujeres, seguramente van a llegar más mujeres a esta capacitación y nosotros nos abocamos, depende de cada tema, tiene su público en general, pero como te decía, está muy interesante y cada tema que vamos tocando tiene su público y van abarcando a diferentes edades. No hay una edad que, digamos, este tema para tal edad, sino abarca todas las edades. Bueno, le decimos que tengan mucho éxito, ¿hay algo más que por ahí lo quieras decir? Bueno, este programa estamos haciendo a través de la Juventud Pro, la Fundación Pensar, con la ayuda del doctor Ramírez, Enrique Ramírez, diputado provincial. Y así que, nada, agradecer a ellos por este espacio y a Aileen Cap, y a vos también y a tu espacio. Bueno, esperemos que... Los invitamos, los invitamos, los invitamos a que puedan ir y aprovechar esto y vos, una periodista que defendés el género, así que está más que invitada y esperamos que les guste a todos. ¡Gracias!